Música Yo quiero traer una palabra que he estado con esta palabra acerca de, ¿se acuerdan que hace algunos domingos atrás prediqué la bendición del abuelo, verdad? Bueno, y quiero hablar de un abuelo hoy día también, también quiero hablar de un nieto y también de un bisnieto. Quiero hablar de Enoch, de Matusalén y de Enoé, antes del diluvio y las características de estos tres, que Enoch vivió 365 años, Matusalén vivió 969 años y Noé vivió 950 años. La pregunta es, ¿por qué vivieron tantos años? ¿Y por qué hoy día, usted y yo, estamos marcados, de acuerdo a lo que dice el rey David, que lo normal son los 70 años y lo más fuerte son los 80 años? Entonces, vamos a tratar de entender qué pasó, por qué se cambiaron las reglas del juego, por qué si al principio vivían tantos años, por qué hoy día 70, 80, los más fuertes. Entonces, vamos al libro de Génesis, vamos a poner la palabra Génesis capítulo número 5, versículo 22, dice, caminó Enoch con Dios. No, no, no caminó detrás de él, sino que caminó con él, a su lado. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó, pues, Enoch, recuerde que en la Biblia hay un Enoch, pero este es Enoch con Dios y desapareció. Caminó con él y desapareció, porque le llevó Dios. Quiero poner atención a esa palabra. Seguimos. Vivió Matusalén, 187 años, y engendró a Lamec. Vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Vivió Lamec, 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, mira, me encanta, me encanta lo que dice Lamec de su hijo. Cuando nace, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiero centrarme en tres personajes. Enoch, Matusalén y Noé. Esto es antes del diluvio. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque Enoch caminó con Dios, dice la Escritura. Vamos a ponerlo ahí, en el 522. Enoch caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa una religión verdadera. Eso significa una religión verdadera. Su naturaleza de su religión y su objetivo, el tenor de sus conductas. Caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Es tenerle siempre presente, actuando como quienes estamos ante la mirada constante del Señor. Y ahí esto yo lo relacionaría con el temor a Dios. De saber que Dios nos ve, de saber que Dios ve todo nuestro accionar. La lógica es que tú y yo debemos ser temerosos de Dios. ¿Pero qué significa caminar con Dios? Es vivir una vida de comunión con Dios. Es hacer de su palabra nuestra norma. Es acomodarse a su voluntad. No andaba detrás de Dios, sino que andaba caminando con Dios. La palabra caminar implica una relación firme y progresiva. No es solo, Carlitos, no es solo firme, sino que también es progresiva nuestra relación con Dios. Y eso es lo que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. O sea, debemos ir creciendo, desarrollándonos, desarrollándonos, creciendo de tal manera que nuestro desarrollo sea progresivo. Y no solo un conocimiento casual. Me gusta esto. Firme y progresivo. O sea, somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y uno de esta palabra, de que nuestra religión es firme y progresiva, la podemos aplicar en estos tiempos, en este tiempo de pandemia. Porque en este tiempo de pandemia he visto dos realidades. He visto dos realidades en este tiempo de pandemia. Recuerde que soy pastor de una hermosa congregación. Y en nuestra congregación hay hermanos y hermanas que han entrado a la UTSI, que han entrado, que han sido entubados. Entonces, hemos tenido muchos hermanos que han entrado ahí a la clínica, a los hospitales. Pero he visto dos realidades, dos reacciones ante una misma realidad. De un grupo de hermanos o de hermanas que se desesperan y otros, el otro grupo, son de hombres y de mujeres que confían plenamente en el Señor. Lo he visto claramente. He visto claramente cómo reaccionamos cuando nuestro marido, cuando nuestro abuelo han sido entubados. Porque veo dos realidades. Una, de hombres y de mujeres que se aferran a Dios. Y dicen, creo en el Señor. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para Dios. Pero también he visto otra realidad de hermanos y de hermanas que llevan años en la iglesia, pero que de repente los veo firmes, pero no los veo en una situación progresiva. No crecen, no se desarrollan. Vienen a la iglesia, se sientan en la iglesia, escuchan una palabra, pero no la aplican. Cuando los años que tú y yo servimos a Dios, debes servirnos como experiencia, ¿para qué? Para no solo estar firme ante las circunstancias, para no solo estar firme delante de los problemas, delante de las crisis, delante de las enfermedades, sino que también tú y yo podamos ver que el evangelio que escuchamos, la palabra que recibimos es de fe, es de esperanza. Entonces, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, tengo una religión firme y progresiva. Cada día voy creciendo, cada año, cada mes que pasa, voy creciendo, me voy desarrollando. Entonces, he visto, Carlitos, dos realidades. Una de aquellos que se les viene el mundo encima, cristianos que llevan años, pero otros que se aferran a Dios y dicen Dios es bueno, Dios es grande, y que cuando oro con ellos, dice Dios es poderoso. Hay otros que se enojan, que se molestan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué le tocó a mi papá? ¿Por qué le tocó a mi mamá? ¿Por qué le tocó a mi abuela? Una misma realidad, dos reacciones. Caminar con Dios, escúcheme bien, caminar con Dios es estar firme y progresivo. O sea, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos a aprender varias cosas sobre el crecimiento, Jorge. Vamos a aprender cosas interesantes. La palabra caminar implica una relación firme y progresiva, no solo un conocimiento casual. Creo que Dios existe, creo que Dios es poderoso, Él creó los cielos y la tierra, pero en la crisis el mundo se me viene encima. Caminó pues eno con Dios y desapareció. En el versículo, vámonos al versículo 24 del capítulo 5. Dice, caminó pues eno con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! ¡Tremendo! Eso es tremendo y lo escribí. Como no vivió Enoch igual que los demás, tampoco murió como los demás. Nadie dice amén. Bueno, no hay nadie. Como no vivió como todos los demás, tampoco murió como todos los demás. Voy acá. Como no era igual que los demás, como no vivió igual que el resto como los demás, cuando murió, no murió, desapareció. O sea, no murió como los demás. Y eso tú y yo tenemos que aprenderlo. Si tú y yo buscamos la bendición de Dios, si tú y yo nos aferramos a Dios, si tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos apartamos y nos separamos y nos guardamos para el Señor, vendrá el día, cuando suene la final trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán, resucitarán primero. Resucitarán primero. Entonces, caminó pues eno con Dios. Y esta es la enseñanza de este domingo por la mañana, que tú y yo tenemos que caminar con Dios. Porque si tú y yo caminamos con Dios, usted y yo no vamos a morir. Usted y yo vamos a dormir, dice la Escritura. Vamos a dormir, no vamos a morir. Dice, y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, que nunca se me olvide que si yo me aparto y no hago lo que el mundo hace, lo que todos hacen, también voy a tener una experiencia que el mundo tampoco va a tener. Entonces, cuando Cristo venga, literalmente, por eso la importancia, cuando Cristo venga, la importancia es que tú y yo tengamos una experiencia distinta. Aarón, entonces cuando venga el Señor, también vamos a despertar y vamos a reinar por los siglos de los siglos. Entonces, vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Volviendo en esto de caminar con Dios, es llevar una vida firme y progresiva. Y vuelvo nuevamente a esto de una misma situación, dos reacciones distintas, que también la he visto, que la gente que sale más rápido, que la gente que sale más rápido de una situación de coronavirus que ha sido entubado, es la gente de aquellos que están orando con fe y que están creyendo y que se aferran. Pero también veo otro grupo de gente que no está contenta con la situación que está viviendo y yo creo que no es para contentarse, pero que están molestos, que están enojados con Dios y también veo que todo se va retrasando y son malos días que se pasan los hospitales. Por eso la Biblia dice que a Dios le agrada la gente que tiene fe, que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, y si vivimos, para Él vivimos, y si Dios le ha placido llevarnos porque Él es soberano, para Él vivimos, porque somos del Señor y esa es la fe que quiero impregnarte en este día de resurrección, que Cristo murió en la cruz, pero que al tercer día Él resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Y si a Él le place y cantamos el caurito, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos porque somos del Señor, ¿dónde está el problema? Pero ante una misma situación, dos realidades. Como que una moneda tiene un lado, sello y cara de gente cristiana que lleva años, pero que no ha crecido, que no ha madurado, que no ha llegado a la estatura del varón perfecto. Por eso, quiero que seas del grupo de hombres y de mujeres que tiene la fe para decir, yo declaro en el nombre de Jesús que mi marido va a despertar, que va a salir de la condición, que va a cambiar su realidad. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos ante situaciones complejas. Caminó, pues, enó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios se llevó a eno. Se lo llevó. Hebreos capítulo 11.5. Podemos poner Hebreos capítulo 11.5. Estoy hablando de eno. Por la fe eno fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es la gente que se salva? Es gente que agrada a Dios. Es gente que hace la voluntad de Dios. Es gente que no ve la muerte porque cuando tú y yo morimos, no morimos, nos dormimos hasta que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Cuando muere un hombre piadoso, Dios lo toma, lo saca de allí y lo lleva a su presencia. Cuando muere Moisés, dice la escritura, que Dios tomó el cuerpo de Moisés y lo escondió. ¿Sabía usted eso? Dios escondió el cuerpo de Moisés. O sea, a Moisés lo sepultó Dios. A Moisés lo sepultó el Señor. Tremendo. como no vivió igual que los demás, tampoco murió como los demás. Que nunca se le olvide eso. Vamos a Matusalén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 25. Dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. O sea, tuvo un hijo que se llamó Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron, pues, todos los días de Matusalén 979 años y murió. Yo encuentro esta palabra reveladora. Matusalén es hijo de Enoch. De ese que caminó con Dios. O sea, si mi papá caminó con Dios, si mi papá agradó a Dios, mis hijos van a vivir muchos años. De acuerdo a esta palabra porque Matusalén no está aquí, Enoch no está aquí, Noé no está aquí, pero el Dios de Noé, el Dios de Lamec, el Dios de Matusalén y el Dios de No está aquí con nosotros. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Entonces, si mi papá caminó con Dios, si mi papá agradó a Dios, Dios me garantiza años de vida. Así lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque Matusalén que es hijo de No, fue el que vivió más tiempo que cualquier otro hombre en la tierra. Fue el que vivió más tiempo en la tierra. Pero este Matusalén es hijo de un hombre que caminó con Dios y que agradó a Dios. Por eso la importancia de lo que tú y yo hacemos. Si tú y yo caminamos con Dios, si tú y yo agradamos al Señor, nuestros hijos van a tener largura de años porque Matusalén vivió 969 años. ¿Por qué? Porque Matusalén es hijo de Enoch y Enoch caminó con Dios y Enoch agradó a Dios. Entonces, lo que yo hago hoy va a repercutir en mis hijos. La realidad de mi vida, si yo me guardo, si yo hago la voluntad de Dios, eso va a repercutir en mi familia. No es tan simple. No, yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero, hago lo que quiero, tomo lo que quiero. No, no. Porque lo que tú haces va a repercutir en tus hijos. Vea esta palabra. La fe viene por el orario y la palabra. Este hombre caminó con Dios, este hombre agradó a Dios y Dios se lo llevó, pero su hijo vivió 969 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fueron acortados los años? ¿Por qué se cambiaron las reglas del juego? ¿Por qué? Porque hoy día tú y yo podemos vivir 70 años, 75 años, 80 años, los más fuertes. Si hubieron hombres que vivieron 300 años, 500 años, 600 años, 969 años, ¿por qué se cambiaron las reglas del juego? Las reglas del juego no las cambió Dios, las cambió el hombre. Nuestra maldad llegó a la presencia de Dios. El que tú y yo hagamos lo malo acorta los años de vida y te lo voy a demostrar de manera bíblica. Quiero que pongamos capítulo 6, Génesis capítulo 6 hasta el versículo 8. Quiero que, mire para acá por favor, dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años. Aquí Dios cambió todo ¿Y por qué cambió todo? Porque el hombre pecó delante de la presencia de Dios la maldad llegó delante de la presencia de Dios entonces Dios dijo basta no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años. ¿Sabe cuál es el tema? Que nos rebajó si Matusalén tuvo 969 años y nos bajó a 120 años o sea más del 80% más del 80% imagínense hombres que vivían 969 años como Matusalén y ahora Dios pone un decreto por causa de la maldad el hombre va a vivir 120 años como máximo pero mire lo que dice David en el Salmo 90-10 Salmo 90-10 Salmo 90-10 quiero que lo pongamos los días de nuestra edad son 70 años o sea ahora los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos entonces esto debe servirte a ti y debe servirme a mí y yo un día lo comentaba en la radio ahí decía ¿para qué queremos vivir? ¿para seguir haciendo lo malo? ¿para qué queremos seguir viviendo? ¿para pecar delante de la presencia de Dios? ¿por qué Dios pone el decreto 120 años ¿para qué queremos vivir? aquí vemos que Dios ve siente y dice 120 años será porque no voy a contender con el hombre es una visión pesimista de toda la humanidad una crisis fatal que hay que superar con una extraordinaria intervención divina entonces aquí viene y Dios interviene Lucho Dios interviene Dios interviene porque el pecado ha subido delante de la presencia de Dios y Dios interviene porque Dios es soberano cada día tú y yo decimos el mundo cada día va para la destrucción Dios interviene cuando tú y yo pecamos delante de la presencia de Dios y que es lo que Dios hace cortándonos la vida la corta la acorta entonces cuando tú y yo nos vamos debilitando Dios acorta los años de vida porque Dios dice para qué quieres seguir viviendo para seguir haciendo lo malo entonces esta mañana Dios nos da esta palabra pero me llamó mucho la atención esto pongan atención a esto cuando Dios interviene como si descubriera un defecto de fabricación del ser humano es como si descubriera un defecto de fabricación del ser humano del modelo esa es la palabra correcta es como si descubriera un defecto del modelo y mira lo que dice Carlos mira lo que dice la palabra modelo del hebreo modelado modelado significa en el hebreo actitud y mentalidad o sea donde se produce el problema aquí y en el corazón las manos son perfectas los ojos son perfectos todo lo que Dios creó es perfecto pero donde donde está el problema en nuestras actitudes donde está el problema en nuestras actitudes literalmente y en nuestra manera de pensar en nuestra manera de ver las realidades en nuestra manera de ver la sociedad en medio de nuestra manera de ver nuestras realidades ¿dónde se provocó el problema? en nuestras actitudes nuestras piernas son perfectas los cinco dedos dos manos las orejas para oír la boca para hablar el corazón para sentir ¿dónde se provocó el problema? en el modelo modelado ¿qué significa la palabra modelado en el hebreo? significa actitud y significa literalmente mentalidad o sea el problema estuvo en las actitudes y en la mentalidad en la manera que pensamos cómo pensamos cómo vemos las cosas cómo vemos la vida ahí se provocó el problema porque alguien pensó y dijo no voy a pecar y voy a hacer lo malo otro dijo no voy a drogarme voy a hacer lo que quiero pero el modelo fue perfecto Dios creó al hombre Dios creó a la mujer a la imagen entonces Dios lo creó el problema se provocó en las actitudes de gente que tomó la decisión de poder decir hago lo que yo quiero no me someto a nadie el problema estuvo ahí y la maldad llegó delante de la presencia del Señor quisiera repetir Dios interviene como si Dios descubriera un defecto en la fabricación del modelo pero la fabricación de lo que Dios creó es perfecto ¿dónde está el problema? en el modelado del hebreo que habla de actitud y de mentalidad y perdone que insista con esto porque esto es súper importante el problema no está en tus manos el problema no está en tus pies el problema no está en el pelo tu problema no está en las orejas no, el problema está en la manera de ver la vida en la manera de pensar el considerar que tenemos tú y yo no solo tú yo también un alto concepto de sí mismo el saber que somos soberbios el saber que somos orgullosos el saber que no necesitamos a Dios Dios no existe ¿dónde estuvo el problema? el problema está en las actitudes y en la mentalidad por eso la importancia que tuvo el hombre que caminó con Dios no él caminó con Dios ¿y qué significa caminar con Dios? su religión es firme y es progresiva vamos creciendo nos vamos desarrollando vamos avanzando vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto Dios está con nosotros caminamos con Él no voy detrás de Él no voy delante de Él camino con Dios agrado al Señor y ese padre tiene un hijo que se llama Matusalén y es el hombre que más vive en la tierra es el hombre que más vive en la tierra pero se cambian las reglas del juego por causa de nuestro pecado por causa de nuestra vida entonces Dios ha diseñado para ti como Él es soberano ha diseñado que tú tengas una vida que puedas llegar hasta los 80 años 84 años 85 años pero mi pecado acorta los años de vida mi maldad escúchame bien mi maldad acorta los años de vida los acorta y Él dice más serán sus días 120 años el Rey David decía los días de nuestra edad serán 70 años y los más robustos 80 años imagínese que si yo pienso que voy a tener llegar a los 80 y Matusalén llegó a los 969 años o sea voy a vivir menos del 10% si muero a los 80 entonces ¿por qué morimos antes? ¿no será bueno a esta hora de la mañana decirle al Señor perdona mis pecados Señor perdona mis debilidades perdona Señor mis actitudes que no han sido las correctas el modelo es perfecto pero tengo problemas en mi actitud y en mi mentalidad en las cosas que pienso en las cosas de ver la vida como veo la vida como veo la sociedad me he pasado la vida quejándome no sería bueno a esta hora de la mañana poder decirle Dios perdóname porque veo que el pecado acorta la vida la maldad acorta la vida si hombres que vivieron 969 años 500 años 600 años ¿por qué cambiaron las reglas del juego? por nuestro pecado por nuestra maldad y en este día de resurrección poder decirle a Dios Dios perdóname porque contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos no sería bueno decirle a esta hora de la mañana Dios perdona mis pecados perdóname de la manera que pienso perdóname de la manera que actúo Señor perdona las actitudes que tengo que no son las actitudes de un cristiano que no son las actitudes de un hombre que camina con Dios el hijo de Matusalén se llamó Lamec y Lamec tiene un hijo que se llamó Noé en otras palabras Noé es nieto de Matusalén de un abuelo de un abuelo que fue el que vivió más años sobre la tierra Noé y mire lo que dice la Biblia en el libro en el libro de Génesis 6 8 mire el nieto el nieto de de este hombre Matusalén cuando Dios escúcheme bien cuando cuando Dios está diciendo me pesa haber hecho al hombre me arrepiento de haber hecho al hombre por sus actitudes por su mentalidad por su manera de pensar por las actitudes tan terribles que tiene hay una palabra que me gusta y quiero centrarme en esta palabra pero mire leamos leamos literalmente Génesis 6 al 8 vamos a leerlo completo dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron las hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne punto y coma más serán sus días 120 años serán imagínese 969 años los bajó a 120 años Dios mío habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra vio Jehová que la maldad Dios ve lo malo ¿por qué piensas tú que Dios no ve lo malo? siempre me dicen ¿por qué los niños mueren en África? Dios ve la maldad Dios ve todo y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y esto es lo que digo Dios la fábrica creó al hombre creó a la mujer perfecto pero el problema está en el corazón porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho y aquí está el ocho pero ¿cuántos dicen conmigo pero? y tal vez y quisiera poner mi ejemplo en mi familia mi bisabuela no era evangélica mi abuela no era evangélica mi abuelo no era evangélico nadie en mi familia era evangélico pero cuando conocí a Cristo pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová o sea imagínense Dios Dios arrepentido dolido en su corazón de haber creado el hombre de haber que sus designios solamente pensando en el mal solamente pensando cómo hacer daño pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y yo oro con todo mi corazón en esta mañana para que tu nieto halle gracia delante de los ojos de Dios porque Noé es hijo de Matusalén y él halló gracia ante los ojos de Dios ¿sabe lo que dice la palabra Noé significa descanso reposo consuelo y consolación pero me gustó la palabra que declaró su papá Lamec sobre Noé y eso está en el libro de Génesis en el capítulo número 29 y llamó su nombre Noé el papá este es Lamec lo único que se sabe de Lamec los años que vivió y lo que dijo de su hijo y mire lo que dice de su hijo papá escúchame esto es lo que tienes que decir de tus hijos y llamó su nombre Noé diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo este viene con las manos llenas este hijo mío viene con las manos llenas vamos declaralo en esta mañana mi hijo viene con las manos llenas mi hijo viene Lamec declaró esto de Noé este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová había maldecido recuerde que Dios había maldecido la tierra solo cardo y espina iba a producir la tierra pero nació un Noé que halló gracia ante los ojos de Dios que halló gracia ante los ojos de Dios y este Dios le dio la sabiduría para producir la tierra este vino a quitar la maldición la maldición de la familia tu abuela se separó tu mamá se separó y tú también te estás separando pero tu hija pero vaya a dar gracia ante los ojos de Dios y Dios va a declarar este esta nos va a dar alivio quiero gritarlo porque esto lo dice la Biblia esto lo dice la palabra de Dios hay hijos que nos hacen sufrir no lo sabré yo hay hijos que nos provocan dolor pero hay otros que nos producen alivio hay hijos que nos hacen sufrir hay hijos por los cuales lloramos por los cuales padecemos cuantos llenan las cárceles hay hijos por los cuales tú y yo sufrimos pero hay otro que podemos declarar este me va a dar alivio yo no sé cuantos me escriben en las redes sociales y me dicen chaparro este nos dará alivio de la obra del cansancio de la miseria de la pobreza de las necesidades me van a ser un hijo que me va a dar alivio del trabajo de mis manos voy a disfrutar de la bendición de ese hijo este me va a dar alivio que sea Aarón este me va a dar alivio que su padre pueda decir tremendo lo que dice el lame de su hijo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo escríbame este mi hijo nos aliviará hay hijos que nos van a aliviar hay una versión que dice que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el señor ha maldecido Dios ha maldecido la tierra pero este niño nos dará consuelo en nuestro trabajo y en nuestros dolores hay hijos que nos bendicen hay hijos que nos dan alivio hay otros y tal vez a esta hora de la mañana tú dices chaparro tengo varios hijos hay unos que me han hecho solo sufrir y no veo por ninguno por ningún lado que vaya a darme alguno alivio pero creo la palabra de Dios creo a su palabra y su palabra dice este me dará alivio este me dará alivio quiero terminar con Génesis 6-9 estas son las generaciones de Noé Noé número uno varón justo número dos era perfecto en sus generaciones y número tres con Dios caminó Noé señoras y señores no solo Enó caminó con Dios Noé caminó con Dios siempre pensamos Jorge que en No caminó con Dios de hecho Hebreo solo habla de No Hebreo 11 pero en mi Biblia Reina Valera año 1960 dice que Noé caminó con Dios y qué significa caminó con Dios religión verdadera eso significa religión verdadera significa firme y desarrollándose constantemente creciendo avanzando tres características del hombre que Dios levanta para salvar el planeta inteligente no solo un hombre justo solo un hombre justo un hombre con un CI sobre 100 no era perfecto en sus generaciones y número tres con Dios caminó y este Noé es nieto de de Matusalén un hombre que vivió muchos años que hizo las cosas correctamente yo no sé cuánto dicen voy a tener un nieto que me va a dar alivio voy a tener un nieto que cuando esté viejo me va a sacar a pasear me va a llegar a Coronel me va a llegar a Schuagher a ver mi tierra voy a tener un nieto que me va a decir abuelo vamos a Coronel vamos a vamos a Concepción a comernos un completo al Yanquihue voy a tener un nieto que me va a decir vamos a la playa vamos al lugar donde naciste este día de resurrección tal vez es una palabra que que a lo mejor no está muy relacionada pero tiene mucha relación porque creo que a contar de este día usted nunca más va a ser el mismo hola si fuiste bendecido a través de esta palabra y sentiste que en tu corazón hay un vacío que solamente Jesús puede llenar pues entonces no esperes más invita a Jesús a tu corazón en que reine en tu vida y que Él pueda diariamente abrazarte con su amor y llenarte con su ternura si es tu caso quiero invitarte a que puedas repetir esta oración conmigo y que puedas invitar a Jesús en tu corazón di conmigo Señor Jesús hoy te entrego mi corazón y te entrego mi vida te pido perdón por todas mis equivocaciones Señor sé que de aquí hacia atrás no puedo hacer absolutamente nada pero de aquí hacia adelante tú puedes dar un vuelco en mi vida cambia mi corazón y lléname de tu amor inscribe mi nombre en el libro de la vida no quiero estar nunca más solo no quiero estar nunca más sola hoy día recibo tu paternidad a través de Jesús y me declaro un hijo de Dios en el nombre poderoso de Jesús amén y amén si tú has repetido esta oración en esta hora pues quiero invitarte que tú puedas enviarnos un correo a plantados arroba ctu.cl lo repito plantados arroba ctu.cl y que tú nos puedas escribir diciendo hoy día entregue mi vida a Jesús y un equipo de plantado te va a acompañar un equipo de personas quieren orar por ti quieren tener tu whatsapp para saber tus necesidades y acompañarte durante todo este proceso así que si tú hiciste esta oración solamente queremos decirte bienvenidos a la familia de la fe escuchar la radio ahora es mucho más cómodo y mucho más fácil desde cualquier lugar y a la hora que tú quieras y desde cualquier dispositivo busca la app Radio Corporación y descárgala a través de la App Store y Google Play disfruta de todo nuestro contenido y menciónale a tus amigos y familia que es fácil de descargar y es gratis ¿qué esperas? el mejor contenido desde cualquier lugar en una sola descarga Radio Corporación somos familia entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo Tu Única Esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUE Oficial y también en arroba Únete Jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales Somos Cristo Tu Única Esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios En Iglesia Cristo Tu Única Esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo Tu Única Esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo Tu Única Esperanza a través de las plataformas digitales Somos Iglesia Cristo Tu Única Esperanza